Buenas tardes, es un placer estar en este coloquio, El Giro Material. Gracias a los que nos ven y nos escuchan. Y mi trabajo se llama Nácar, Cemento y Hierro, Materialidad e Innovación en la obra de Manuel Felieres. Los materiales industriales y de desecho constituyen un instrumento crítico imprescindible para acercarse al arte moderno y contemporáneo. Esta obra de Robert Rauschenberg, Canyon de 1959, que combina óleo, lápiz, papel, metal, fotografías y un águila que ha pasado por el proceso de la taxidermia y que Rauschenberg encontró, según se dice, en la basura, es un ejemplo clásico. Veremos más de estos ejemplos. Esto ha dado a los artistas plásticos una gran libertad para experimentar, innovar y también debe decirse para realizar obras con mayor grado de complejidad para su preservación, uno de los grandes problemas que enfrentan museos y restauradores. Este trabajo está dedicado a la relación que el escultor y pintor Manuel Felieres estableció con la materialidad como elemento primordial en el sentido de origen y motivación. Juan García Ponce, en sus trabajos críticos sobre Felieres, completará esta idea al enfatizar el amplio espectro y la libertad para trabajar con todo tipo de materiales por parte del escultor, pintor y muralista. Dice García Ponce, ha utilizado sucesivamente y en algunas ocasiones simultáneamente, chatarra, retacería de productos industriales, residuos de materiales de construcción, vidrios, hilos de plástico y conchas de ostión. En cada mural, estos materiales conservaban su naturaleza, sus cualidades intrínsecas, pero también iban más allá de ella, integrándose a un propósito formal que los obligaba a trascenderlas. Manuel Felieres perteneció a una generación que renovó al mediar el siglo XX el arte en México. Octavio Paz denominó a los artistas que trabajaron en ese tiempo con el genérico nombre de la ruptura. La idea central era respaldar una nueva generación caracterizada por prácticas artísticas diversas, ajenas a un movimiento homogéneo en contraposición al muralismo mexicano, muy particularmente en contra del embate de Siqueiros contra los artistas más jóvenes que desfrutaban hacia mediados de 1950. No hay más ruta que la nuestra, el título de su manifiesto publicado en 1945, fue utilizado para significar la intolerancia en las artes por razones ideológicas. En cierta forma, los debates de aquel tiempo estuvieron insertados en las políticas culturales de la Guerra Fría a partir de los desacuerdos y pleitos entre realistas y abstractos. La ruptura de Octavio Paz fue su contribución ideológica al debate. Más adelante veremos que esa ruptura no fue tan definitiva y que para algunos como Felgueres, que salieron del país y viajaron a Europa a finales de los años 40, la postguerra dejó otras lecciones. Las vanguardias históricas, como sabemos, modificaron varios siglos de tradición académica al transformar las convenciones de representación e introducir en sus obras todo tipo de materiales. Estos procesos cobran mayor importancia después de la Segunda Guerra Mundial al aparecer nuevas sustancias y pigmentos en el mercado, además de incorporar materiales pobres y de desechos. Durante la guerra y la inmediata posguerra, muchas artistas repensaron sus procesos como transmisores de la mancha de pintura. Uno de los elementos principales de la pintura moderna y una nueva modalidad del arte abstracto. La idea de estilo empezó a modificarse, lo mismo que los límites de la forma, para dar paso a una gestualidad apoyada en nuevas técnicas pictóricas y materiales que permitían hacer pastas de mayor grosor para dar gran volumen a la pintura y afirmar su primacía e independencia. Felguérez creció como artista en París hacia mediados del siglo XX. Su paso por la capital francesa se comenta en la historiografía, pero quizá merece mucha más atención por la importancia que tuvo para la generación postescuela mexicana. Felguérez llegaría en 1947 a un adolescente a Europa. Ahí se decidiría ser artista y regresaría en 1948 a la Grand Chaumier, una academia de artes ubicada en el barrio de Montparnasse. El centro de los círculos artísticos del París vanguardista. Según sus propias palabras, este era en ese entonces el lugar más cosmopolita para un artista. A su llegada a Montparnasse, el barrio estaba empobrecido como toda la ciudad, los edificios dañados, no había mucha comida ni carbón. La Grand Chaumier no era una academia convencional fundada a principios del siglo XX, invitaba a los artistas a trabajar de una manera más abierta y personal. Ahí conoció a Osip Zatkin. Felguérez siempre se declaró cercano a este artista, que formaba parte del círculo de la vanguardia parisina. Según sus propios y divertidos relatos, el azar y la suerte le permitieron entrar al taller del escultor ruso a los 20 años. Llegué a Zatkin, solía decir Felguérez, con ideas nacionalistas y él me abrió el mundo del arte contemporáneo. La primera estancia de Felguérez en París entre 48 y 49 estuvo rodeada de una Francia golpeada en su antiga condición de la capital más importante para el arte y la cultura. Fue una época confusa por la retórica de la Guerra Fría, que dividía el mundo artístico, algo que Felguérez volvería a vivir a su regreso a México. En ello intervino la lucha del Partido Comunista y tuvo el apoyo de intelectuales y artistas como Tristan Zara, Louis Aragón, Ole Loire y muchos más. El realismo socialista no fue exitoso en París y el arte francés fue por la vía de lo abstracto y una fascinación por la fuerza del individuo. En ese proceso intervinieron los discursos de críticos e historiadores del arte como Carlson Diel, quien en la Francia ocupada articuló los debates sobre la abstracción. Felguérez hizo su propia absorción de estas ideas que tendrían efecto a más largo plazo en su pensamiento a su regreso a París entre 1954 y 1959. La posguerra fue el escenario donde se modificó en forma radical la noción de arte abstracto tanto en París como Nueva York, una historia bastante conocida que Serge Bilbao en su libro Cómo Nueva York se robó el show del arte moderno, relata muy bien. Los Estados Unidos querían desbancar la centralidad de la capital francesa con una abstracción que en sus principales críticos, como Clement Greenberg, veían como más audaz y potente que la europea. Es posible que eso convenciera a Felguérez, años más tarde, de erradicar por temporadas en Nueva York. Sin embargo, para varios artistas latinoamericanos, la atracción por París continuó latente. La ciudad seguía siendo en sus ojos la meca del arte, lugar donde se teorizaba en los años 40 y 50 la abstracción en sus distintas modalidades, lo lírico, lo orgánico y lo geométrico. Para los artistas franceses y para sus críticos, particularmente Gastón Diel, reivindicar el arte abstracto fue una manera de proclamar la libertad frente a la invasión alemana de los años 40 y una respuesta vital a lo que los nazis llamaron arte degenerado. Diel señaló que ya no se hablaba de arte abstracto, sino de abstracción, un concepto diferente a la erupción de este movimiento en las vanguardias históricas. La nueva abstracción de posguerra afirmó su legitimidad como una expresión visual que atravesaba la historia del arte desde los manuscritos irlandeses hasta Picasso. Así el artista se vería obligado a recurrir a la abstracción para definir e interpretar el tiempo y el espacio e intentar conferirle un equilibrio trascendente. Felguérez abordará la pintura abstracta desde su entrenamiento como escultor, en el que intervienen técnicas más audaces por la construcción de estructuras que requieren gran habilidad manual. Pero quizá lo más llamativo y seductor para él sería la idea de un trabajo libre de discursos externos donde el artista y sus materiales están en estrecho contacto. Él lo definió así. Empieza la lucha con el cuadro, poner y corregir, otra vez y volver a empezar, cada pincelada, cada puesta de materia es una decisión controlada por la subjetividad. Momento de angustia, no sale y de pronto empieza a salir, un puntito de más. Esa molesta precisión absoluta tiene que ver con el color y la textura. Ideas que resuenan en el texto que Juan García Ponce escribiría en 1968 sobre Felguérez, donde argumenta el papel de la libertad plástica. Felguérez ha explorado siempre hacia adentro las infinitas posibilidades de los medios de expresión propios de su oficio. La naturaleza misma de sus materiales es siempre en el invisible punto de partida para dar paso a la voluntad del artista de transformar el poder de su gestión de los materiales en un orden armónico a través del cual ellos cobran nueva vida y se convierten en expresión del libre y estricto ejercicio de la imaginación del creador. Es cierto que García Ponce fue el crítico más articulado de este grupo de pintores, pero Felguérez se expresaba de una forma directa sobre la práctica de la abstracción. El arte abstracto inventa y sujeta al espíritu. Pongo un color que traigo en la cabeza y lo tengo que transformar en materia. No me salió hasta que me salió. Pongo rojo y luego pongo el verde y se ve horrible. Uno busca algo bello y uno es el juez y juzgas con tus sentimientos. Siempre me fascinaron sus historias de caminante de Oaxaca a Puerto Escondido, una playa en el Pacífico que reclama atravesar una sierra entrincada. Y en Europa también hizo la larga caminata de Frankfurt a Roma. En esas largas travesías a pie encontraba ideas y pensaba en la posibilidad de nuevos materiales para su trabajo. En una entrevista a raíz de su última exposición en el 2019, el artista explicó que la idea de utilizar chatarro y material de desecho industrial provino precisamente de ese viaje de posguerra donde se tropezaba en los caminos con restos de cañones y tanques, formas mecánicas medio aplastadas y abandonadas ante el pánico y la derrota. Esos materiales de desecho distinguen su obra de gran tamaño mural de hierro, 28.5 x 3.85 metros, inaugurada en enero de 1961 en el Cine Diana y cuando se habla de artistas y la posguerra en México. Matías Geritz es el artista más mencionado por su biografía, su formación, su trabajo y el haber atravesado la guerra en circunstancias conflictivas. También Siqueiros, desde otra perspectiva, dedicó mucho de su trabajo al tema de las explosiones y las circunstancias de la guerra civil española, las dos guerras mundiales y su herencia. En cierto sentido, Felguérez encontró coincidencias con Siqueiros ya que no era amigo de pensar a su generación bajo la definición de ruptura. Al igual que sus compañeros, no creía que se trataba de enterrar al muralismo mexicano, sino de abrirse a otros estímulos porque los tiempos habían cambiado. Fui amigo de Siqueiros, solía decir. Sí hubo polémica, pero con respeto. Felguérez, al igual que Siqueiros y los abstractos de su tiempo, estaban fascinados con el accidente. Mis cuadros, solía decir, están hechos de accidentes y cuarteaduras que siguen sus propias leyes naturales. Les busco un orden y se establecen las relaciones matemáticas. Una de las ideas centrales del mural de hierro fue reconsiderar la idea de la escultura y la pintura no como géneros separados. Felguérez consideraba que podían convivir. Esto era coherente con los trabajos del artista, quien había abrazado ambos oficios. El muro pintado con delicadeza servía de soporte de piezas posibles de encontrar en un taller mecánico y otros materiales industriales. Me encantaban los péndulos y las palancas. Me gustaba el metal, solía decir. El mural no tenía mensaje didáctico, no era realista ni pertenecía a un edificio público, pues se ubicaba en un cine, tenía un gran tamaño y, según el artista, fue una irreverencia que se hizo sentir y generó gran polémica. La novedad también consistió en que el mural de hierro no era exactamente un mural, sino un nuevo género que se denominó ensamblado, algo que Jean de Ruffet ya había comenzado a realizar en sus pinturas, a las que agregaba una diversidad de elementos y técnicas, dándoles el nombre de Assemblage. Ese título tuvo eco algunos años después en una exposición posterior a la fecha de inauguración de la obra de Frigeres y en ellas colaboraron artistas europeos y norteamericanos como Braque, César y Strauschenberg. Esto se entendía en la técnica del ensamblado como un montaje hecho a base de distintas piezas, ya sea materiales naturales, de esto ya hemos hablado, o industriales. Este es el artista César y todo tiene que ver con el montaje de coches aplastados, que en principio no eran considerados artistas. En ese sentido, el artista zacatecano se había adelantado a esa forma de neovanguardia o al menos estaba en sintonía con los nuevos tiempos. A inicios de los años 60, Pierre Restaní fundó en Francia el movimiento Nuevo Realismo y escribió un manifiesto basado en la idea de otra percepción sobre la realidad. Esta fue también una reacción al auge de la pintura abstracta, pero no por ello un retorno a la figuración. Al igual que el arte pop, este movimiento intentaba una crítica al capitalismo y a la sociedad de consumo, pero en vez de exaltar el brillo de esta sociedad, trabajó desde una postura crítica como fueron los automóviles aglomerados de César. El grupo heterogéneo que se formó alrededor de Restaní trabajará sus obras con materiales como chapa y cemento, usando todo tipo de objetos cotidianos como los colchones, los monopatines o las llardas. Todo esto no estaba lejos de las acciones de Adam Kaprow, quien reconocía que el uso de nuevos materiales y una distinta participación del público en los happenings y sus aspectos performáticos estaban en combinación con el uso de productos industriales y cotidianos que interesaron al nuevo realismo. El mural de hierro marcó la genealogía de la experimentación con la materialidad en otros trabajos de Fergueres como Canto al Océano. Un mural de 100 metros, hoy desaparecido, que en realidad es lo opuesto al industrial y a los materiales de desecho por tener algo que era biológico y poético y a la vez pesado y sólido. El mural estaba hecho a base de miles de conchas de ostión, nácar y agulón. Las piezas estaban unidas por muchos kilos de alambrón sobre varias toneladas de cemento. Sus dos murales fueron acompañados de dos efímeros pánicos, un género inventado por el chileno Alejandro Khodorovsky, mimo, teatrólogo, cineasta, formado en el surrealismo chileno de Enrique Lee. Con Alejandro haría primero escenografías. Esta experiencia forzó su exploración con la materialidad. Una experiencia plástica, diría. Y esta es la ópera del orden que varios artistas mexicanos hicieron con Khodorovsky. Khodorovsky no se interesaba en reproducir los escenarios de las obras, sino justamente en una interpretación plástica de las mismas. Primero pondrían obras de Llanesco y de Jean Tardieu, sin embargo, a los pocos meses, ambos saldrían del teatro de vanguardia para hacer su teatro pánico. Ello implicó abandonar la sala teatral para hacer acciones escénicas o happenings. Entre los efímeros pánicos, testimonio del trabajo en conjunto entre Felgueres y Khodorovsky, estuvo el poema dinámico para un inmóvil de hierro que acompañó la inauguración del mural de su cine diana. Su gusto por el metal estaría presente en diversas obras años después, como puede observarse en su proyecto, Crisálida de la deconstrucción a la construcción, del 2015. Este trabajo consistió en desestructurar un auto Volkswagen, que era conocido como el Bicho, Bocho o Beetle, y transformarlo en un insecto por medio de materiales mecánicos y chatarra. Crisálida le instó a redefinirse. Me considero un artista objetual. Hago, construyo objetos. No soy conceptual. Soy material porque trabajo la materia. Es momento de regresar al tema Siqueiros Filderes. Algo ya dije sobre Octavio Paz y la ruptura, en referencia a esa decisión considerada radical entre la joven generación de artistas de los años 50 y el muralismo mexicano. Solo en las últimas décadas se empezaron a oír desidencias. No somos los artistas de la ruptura, sino de la apertura. Y se empezó también a escuchar que la relación entre unos y otros no era tan distante. En efecto, es posible que Filderes estuviera fascinado y aplicado también la idea del accidente controlado en la pintura de Siqueiros. Pero también fue de ida y vuelta cuando Siqueiros empezó su proyecto en el poliform con el tema La Marcha de la Humanidad. Es posible que entonces le haya interesado el mural de hierro en cuanto a propuesta de unir la pintura con la escultura. Si bien la noción de esculto-pintura dio volumen en la pintura ya asoma en el mural que hizo para Ciudad Universitaria. La atención sobre el mural de hierro puede verse sobre todo en la barra del poliform con Siqueiros cuando éste llenó de materiales de desecho que remontan a las declaraciones de Filderes y a sus obras con estos materiales. Esto prueba una vez más que el análisis y la atención sobre la materialidad permite deducciones de fundamental importancia para el significado de las obras y que tiene la capacidad de cambiar en cuanto a prueba científica el significado de las obras y también las maneras que se escribe la historia del arte. Muchas gracias. 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 Gracias.